Voy a hacer la instalación de Bunsen Labs Linux en mi portátil Pentium 4. El día de ayer, 19 de diciembre de 2022, salió una nueva versión de Bunsen Labs Linux, que se llama Berilium. Bunsen Labs ofrece un entorno de escritorio o un gestor de ventanas ligero que se llama OpenBox, y además viene con muchas aplicaciones ligeras y es ideal para computadores antiguos. Y está basada en Linux Debian 11 Bullseye. Así que voy a hacer la descarga de la imagen ISO, la creación de la USB, aunque en este caso creo que tengo que hacer o tengo que quemar un DVD, porque este computador creo que no soporta arrancar por USB. Así que doy clic aquí en Installation para descargar. Tengo un Pentium 4 y es a 32 bits, así que tengo que descargar la versión Download 32 bits ISO. Y ya me está descargando una imagen ISO de 1.2 gigas. Este computador tiene, si doy un DF-H, tiene una partición SDA de 53 gigas y tiene utilizados o se están utilizando 13 gigas en este momento. El SDLK tendría entonces SDA1 que sería la partición de 54 gigas, una partición SDA2 de 1.9 gigas que sería la swap. Y lo que tengo que hacer es reducir esta primera partición SDA1 para dejarla de unos 26 o 27 gigas y dejar otros 27 gigas para instalar Bunsen Labs. Así que mi computador va a quedar entonces con la versión que tengo de Linux Debian, la personalización que hice de Linux Debian y la nueva instalación de Bunsen Labs. Con eso voy a hacer la comparación entre las dos distribuciones. Observen que aquí al comenzar tengo Openbox y al arrancar estoy utilizando 212 megas de memoria RAM. Ok, terminó la descarga entonces de la imagen ISO Berilium-1-I386.hybrid.iso. Es la imagen de 32 bits y como siempre entonces me gusta hacer la prueba o el check zoom. Clico aquí en SHA256 y el SHA256 tiene que ser este que termina, que empieza en 0BAE2. Así que voy a la terminal de comandos. Doy un clear. Hago la prueba entonces SHA256 zoom con esta imagen ISO. Ok, finalmente aparece entonces el SHA256 que también empieza en 0BAE241 y termina en D07A. Con eso entonces me aseguro que mi imagen ISO descargó en forma correcta. Se descargó en forma correcta. Cerramos entonces Firefox. Ok, entonces lo que sigue es crear la USB de instalación de Bunsen Labs Linux. Pero en este caso tengo que crear un CD o un DVD de instalación. Ok, creando el disco de instalación de Bunsen Labs. Entonces lo estoy haciendo desde mi computador principal. Y estoy utilizando Bracero. Ok, terminó entonces la grabación de mi disco. Así que vamos a insertarlo nuevamente en el Pentium 4. Ok, aquí aparece Bunsen Labs. Entonces vamos a reiniciar y arrancar desde el disco de instalación, desde el DVD. Vamos a start. Y aquí vamos a suprimir. Escape, escape, escape. F10, 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 F10. Perfecto, entrada. Vamos a iniciar entonces desde el disco CD-ROM. Perfecto, enter. Ok, aquí tenemos entonces el boot que sería Live o el instalador. Algunas de estas dos opciones, Live 686 para probar el hardware o Start Installer. Voy a ingresar en modo Live primero para ver si funciona el internet. Si tengo... Estoy ingresando en modo Live para probar el hardware de mi equipo. Para ver si tengo conexión a internet. Para ver si tengo audio y video. Ok, aquí está en modo Live. Parece que funciona. Tenemos conexión de internet. System, system, system. Venga, aquí tenemos Gparted. Ok, entonces tengo un disco SDA que dice que es de 55.89 GB con dos particiones SDA1 EXT4 que en ese momento tiene la instalación de Linux Debian SDA2 que sería la swap de 2 GB o 1.87. Así que podemos reducir esta partición SDA1. Vamos a darle aquí a reducir partición. Vamos a dejarle aquí un espacio libre de 25 GB. Es decir, 25,600 MB. Y vamos a dar aquí un espacio libre de 25 GB. Y damos aquí un espacio libre de 25 GB. Y damos aquí un espacio libre de 24 GB. Ok. Vamos a dar a aplicar. Aceptar. Aceptar. En estos 25 GB, crearía una nueva partición para instalar Bunsen Labs. Ok, ya terminamos de reducir la partición SDA1. Tenemos ahorita una partición SDA1 de 29.02 GB y tenemos 25 GB de espacio libre. En este SDA1 tenemos a Linux Debian. Linux Debian 11, la instalación que tengo con Openbox, I3 y BSPWM. Y en este espacio libre voy a crear una nueva partición. Va a ser EXT4, pongámosle el nombre Bunsen Labs. Y agregar... Y aquí le damos a aplicar, Apply. Haciendo la reducción de la partición SDA1 y la creación de la nueva partición o de la partición para Bunsen Labs, lo estoy haciendo con Gparted. Esto me va a facilitar mucho la instalación. Así que, terminamos. Cerramos. Ok, entonces, para empezar la instalación, tengo que reiniciar nuevamente el computador y empezar. Y desde el menú Group que aparecía, o el menú de Bienvenida, tengo que darle a Instalador. Aquí le damos OK y vamos a reiniciar. Y aquí entonces le damos Start Installer. Y Enter. Ok, seleccionamos entonces el idioma. A ver, funciona el mouse. Vamos a seleccionar Español. Continuar. Estoy en Colombia. Continuar. El teclado. El teclado mío es Español. Español. Continuar. Continuar. Detectando el hardware de red. Perfecto, detecta tanto la conexión por red y detecta el Wi-Fi. Ok, damos el primero. Conexión por cable físico. NP2S3. Continuar. Nombre de la máquina. Vamos a ponerle Bunsen Labs. Bunsen Labs. Continuar. Continuar. Dominio. Continuar. Nombre completo. Y el nombre del usuario sin espacios. Y en minúsculas. Continuar. 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 ¡Gracias por ver el video!